Esto es un deporte nuevo para Santiago del Estero, que nació un poco con la idea de estimular a los adultos mayores, mayores de 60 años, que nació en los torneos Evita para todas las actividades para gente adulta mayores. En Santiago, por suerte, está creciendo a paso agigantado, porque de haber un solo equipo, primeramente con las Termas Riondo, en estos momentos ya hay cuatro equipos. Es una manera de ir estimulando, de venir aquí martes, jueves y sábados, y también estamos en víspera de realizar un torneo ahora en el nodo tecnológico, que hasta mañana o pasado definitivamente vamos a saber cuántos equipos va a haber o no. De todas maneras, es un estímulo muy grande para la gente que quiere ver y la gente que quiere empezar a practicar. Como es un deporte nuevo, muchos no lo conocen, y la mejor manera es involucrarse viendo un partido para saber de qué se trata. Sí, es una actividad que nos ha cambiado la vida a todos, porque hacer un deporte mejora la salud, se mejora socialmente, influye en todo. Y con encuentros acá, tres veces por semana, nos dice el profe. Los entrenamientos son martes, jueves y sábado. Y a veces los sábados hacemos encuentros con otros equipos del NOA, generalmente. Invitamos a Tucumán, Termas o cualquier otro integrante de la región del NOA. Bien, va creciendo entonces, se ve que le entusiasmo también. Esta actividad ha empezado hace como 10 años atrás. Se han ido incorporando otros equipos y esperamos que en Santiago siga creciendo y haya el día de mañana 20, 30 equipos como para poder competir y elevar el nivel. Y por supuesto, estamos invitando, están convocados todas las personas que quieran realizar alguna actividad física. Es un tiempo de encuentro para, aparte de la parte física, hacemos la parte secretiva y social. Después de los entrenamientos, tenemos una hora de café donde sociabilizamos y planeamos los distintos tipos de encuentros en los que vamos a participar. Bueno, yo soy nueva, soy de la categoría Más 50. Estamos iniciándonos, así que invitamos a todos los mayores de Más 50 a incorporarse a nuestro grupo, que es una actividad muy linda. Participamos en varios torneos, estamos constantemente jugando con equipos de Tucumán, sobre todo que son los que están más cerca. Gracias.